La Secretaría de Salud y Bienestar Social a través de la Oficina de la Mujer, en alianza con la Gobernación de Antioquia Piensa en Grande, a través de la Gerencia de Paz, extiende la invitación a toda la comunidad a participar de la Caminata por la Paz y el Medio Ambiente que se llevará a cabo este próximo sábado 17 de noviembre. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la paz en nuestro municipio, asimismo promover la protección y el cuidado del medio ambiente, la práctica de la vida saludable al aire libre, toma de conciencia y valoración de nuestra naturaleza. El día sábado 17 de noviembre vamos a tener una Caminata Ecológica por la Paz, hemos venido haciendo una serie de actividades con la Gerencia de Paz de la Gobernación de Antioquia y el Cuerpo de Paz que se encuentra en el municipio este semestre en pro de fomentar la paz en el municipio, entonces vamos a tener una actividad este sábado a las 8 de la mañana, vamos a hacer un recorrido por la zona del asilo y lo que conocemos como los rieles, allí cerca de una siembra de unos árboles hace un tiempo, entonces vamos a ir a trabajar en esa zona, vamos a hacer una capacitación. En este momento tenemos inscripciones abiertas para todos los jóvenes que quieran participar, tenemos la vinculación de la Cooperativa Financiera de Antioquia, quienes con el grupo juvenil se van a vincular a este encuentro, así como el grupo de los comunalitos que se está fomentando desde la Dirección de Bienestar Social, el punto de encuentro es el parque principal. Por otro lado, la Coordinadora de la Oficina de la Mujer, Eliana Ramírez, está invitando a la comunidad a participar de una importante capacitación en seguridad económica. Queremos invitar a la comunidad para la capacitación en seguridad económica que vamos a tener el 28 de noviembre en el Club Huellas de Vida, para todas las mujeres que estén trabajando con ventas, todo lo que son catálogos, que en este municipio pues tenemos una gran población que trabaja con eso, vamos a estar trabajando con la Secretaría de las Mujeres de Antioquia y con el Banco de la Vivienda, ellos también se vinculan a este proceso, esta actividad es en el marco de la no violencia contra la mujer, 25 de noviembre, Día Naranja, entonces queremos invitarlos, hacerles extensión a esta invitación a todos para que se inscriban y hagan parte de este encuentro tan importante. El tema de seguridad económica es importantísimo para nuestra comunidad porque eso depende también de minimizar los efectos de la violencia contra la mujer, entonces queremos que puedan asistir ese día hasta las 9 de la mañana en el Club Huellas de Vida. Inscripciones abiertas a través de la Coordinación de la Oficina de la Mujer, ubicada en el tercer piso del Palacio Municipal de Gobierno en la Secretaría de Salud y Bienestar Social. Teléfono 321-687-4736.